El moderno Hospital Metropolitano de Santiago Homes, continuando su línea de servir como un centro de medicina avanzada, acaba de inaugurar la unidad de cirugía robótica denominado como el Sistema Da Vinci. El acto inaugural fue precedido por el señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, y el mismo fue acompañado por médicos del área quirúrgica encabezados por su director general, Dr. Rafael Sánchez Españoli. y el segundo paso de emociones que producen de medicinas. No hay ninguna duda de que la prendida open de cirugía para cáncer de cáncer se estábando en los hands de experientes médicos, es mejor opción. Pero si puedes tomar esa habilidad y llevarle la tecnología y doblarlo, irán cambiar la manera que pacientes van a recuperarse, de que ellos puedan hacer de la cáncer, de tener suerte y suerte y sucesivamente. Este sistema es capaz de interpretar los movimientos del cirujano y traducirlos a escala de robot con máxima precisión. El robot cuenta con tres unidades que son el carro del paciente, que son los brazos del robot, lo que hace el movimiento y el trabajo que el cirujano en la consola del cirujano, que es esta que está aquí, maneja y hace la cirugía. La torre que se ve aquí atrás es el carro visión, que es la máquina que integra el funcionamiento completo del robot. Entonces tenemos que el robot tiene tres unidades, que son el carro del paciente, el carro visor y la consola del cirujano, donde el cirujano hace el procedimiento. El funcionamiento es el siguiente. El cirujano se siente y esto que está aquí, que se llaman los controles principales, es lo que el cirujano maneja con sus manos para hacer el procedimiento. Cada cirujano puede ajustar la consola a sus antojos, a sus preferencias de ergonomía y empieza el trabajo. Aquí en la visión, en el monitor, vamos a ver un simulacro, un ejercicio que yo voy a hacer con mis manos y que el robot lo va a ejecutar. Su sistema de visión tridimensional permite una mayor visibilidad del campo operatorio, lo que hace más seguro el acto quirúrgico con menos molestias y mínima pérdida de sangre, teniendo el paciente una recuperación excelente y rápida. Aún siendo un robot de alta inteligencia, sigue siendo la directriz del humano a cargo quien maniobrará los movimientos. Con este gran avance para la realización de una operación delicada, el país ha recibido un punto a su favor y su sentido revolucionario no yace nada más en la estructura operativa en sí, sino en los beneficios que ofrece esta intervención en el cuido de la salud del ser humano. Por el momento, su mayor beneficio se obtiene para el tratamiento de cáncer de próstata. Esta condición, que tiene como efectos dolor agudo, expulsión urinaria dificultosa, difusión erectil, entre otros síntomas, busca en las personas que la padecen una respuesta efectiva, no invasiva y duradera para la exterminación de sus males. El robot es solo un factor de esto. Lo que hemos hecho es que hemos tomado la experiencia de la cirugía abierta, comprando la próstata, la ubicación de los nervios, dónde está la sphinctera en relación con la nariz y todo lo demás. Luego, hemos traído las habilidades laparoscópicas de Francia. Y cuando tienes la ciencia, tienes la habilidad de la laparoscopía, y ahora tienes la tecnología de la tecnología, es cuando tienes el tipo de magia que tienes que buscar. En vez de mover los nervios de la próstata, hago lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. El sistema da Vinci es capaz de trabajar exitosamente la delicada condición del cáncer de próstata, pero también afronta sin dificultad diferentes procedimientos consecuentes al cáncer de hígado, cáncer de vejiga, cirugía ginecológica, removimiento de úteros y demás temas relacionados al campo quirúrgico. Un nuevo miembro de la familia se ha agregado al HOMS, hospital que de por sí redondea la experiencia de haber encontrado una respuesta buscada a la par de recibir un trato humano que ayuda con rapidez cualquier recuperación. Un nuevo miembro de la familia se ha agregado al HOMS en Santiago. Having been here about three years ago, when I came for the first time to give a lecture, it really left a very special message with me and with my team. So for us to be involved in this hospital at HOMS in Santiago, it's a pleasure, it's a privilege, and we're honored to be part of this, and I'm sure that the collaboration results in saving many lives out there, and this is a big, big event. My take from the people that run the hospital, starting from Dr. Sanchez to all the other nurses in the hospital, is that they're excited about bringing this over here. They see this as a medical tourism, they see this as a way that's going to change the healthcare in this country, so the impression has been almost being part of the family. Now, I know HOMS doesn't stand for someone's home, but I can tell you that just from the name of it, we feel like we're at home, and that's very special. Music 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 Gracias.